Sabdiel, que bien, en tu querida isla del encanto Puerto Rico, que se siente pisar la isla? Siempre se siente brutal, siempre es como un, como dice uno, como un refresh, como que llegar acá siempre me llena mucha energía, ver a mi gente, bueno a mi familia también, super bien, super contento. Cuando llegas, llegas a Bayamón directo o ya tu familia no vive allí? Bueno, mi papá vive ahí, mi mamá ahora está en Dorado, la muda Dorado para allá. El pelo verde hoy, a veces lo tienes azul. Si, es como, él es como medio bipolar, como que a veces es verde y a veces es azul, no sé. Define tu estado, tu mood, el pelo? Puede ser. Ok. O sea que hoy tienes fuerza, está como el hombre increíble Hulk. Madurito, madurito. Sabdiel, este año premio Juventud también fue en Puerto Rico, el pasado 22 de Julio, en el Coliseo, y ahí fue la última presentación de CNCO. Un escenario muy importante para ti, porque ahí fue que debutaron, ahí se despidieron, y ahí también fue la última presentación. Sí. Muchos sentimientos he encontrado, en verdad, como que CNCO para mí ha sido una bendición muy grande. Antes de CNCO yo soñaba con estar en escenario, con cantar frente a miles de personas, pero lo veía como que muy lejos, ¿me entiendes? Era como que, bueno, o casi imposible. Y CNCO me dio esa oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, nada, yo estoy hecho súper bendecido de haber estado ahí en CNCO. esa última presentación fue, pues, bien emocional, pero, pero bien, pero bien, me llevo demasiado de recuerdos hermosos. Y te lanzas en una aventura, como solista. Así mismo es. Y la canción se llama así, Aventura. Así mismo es. Una canción que ya conocíamos en la voz de Toby Love. Es un concepto ahí que nació súper espontáneo. Yo casualmente conozco a uno de los compositores de la canción original, Tengo Un Amor, de Toby Love. Y él tenía como esta idea de como recrearle y me lo pensé, oye, Ache, vieron cómo hacer esto. Y yo dije, vamos a hacerlo, dale. ¡Pam! Y me senté como que con un pana mío que es de acá, de Puerto Rico. Y nos sentamos a hacer los versos. Y le hicimos los versos. Y el coro, bueno, ese coro no hay que tocarlo. Ese coro es... O sea, la canción original se llama Tengo Un Amor. Tengo Un Amor. Y tu versión Aventura. Aventura. ¿Le cambiaron la letra también? O sea, ¿fue una vestir de nuevo la canción prácticamente? Sí. Exacto. Y un dueto con una española también muy conocida, ¿no? Sí. Ana Mena. Yo la conocí a ella hace muchos años, porque cuando estaba en C&C O, yo colaboramos. Hicimos una canción sobre ella, yo la conocía. Y bueno, ahora mismo ella está rompiendo en España, en Italia. Es como que máximo, ¿me entiendes? Ella está rompiendo. A mí me encanta. Ella tiene un bozarrón. Pues ella también canta así como gitano. Entonces, cuando hicimos el concepto de la canción, pensamos, diache, quién se pudiera montar. Y se nos vino Ana Mena. Y dije, ay, 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 esto va a quedar muy duro. El video musical me encantó. A mí, gracias. ¿Dónde lo filmaron? En España, ¿no? En Madrid. ¿Qué tal fue la experiencia? He hecho, brutal. Yo amo ir a Madrid igual. En verdad fue como que súper chévere. Y la gente ahí siempre nos ha tratado súper cursos. Me sentí como en casa. ¿Qué diferencia va a tener tu propuesta musical a lo que veníamos escuchando con C&CO? Pues, bueno, pienso que obviamente van a verme el desarrollo mío como individuo. En C&CO, obviamente, a mí me encantaba lo que hacíamos. Pero, obviamente, siempre había que darle espacio a que todo el mundo brillara. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, aquí vamos a estar como que 100% dándolo todo. Voy a, definitivamente, sacar mis raíces puertorriqueñas, que eso no lo puedo esconder. Y creo que va a estar gufiado. Usualmente cuando estos grupos se desintegran y salen solistas, el éxito no es garantizado. ¿Qué tú esperas? Bueno, yo estoy dándolo todo. A la final esto es lo que yo amo. Esto es lo que me gusta hacer. Y si a la gente conecta con mi música, amén. ¿Me entiendes? Igual tengo mucha fe de que las cosas van a ir bien. Gracias a Dios tengo un equipo atrás que cree mucho en mí, que cree mucho en mi proyecto. Yo creo que va a estar bien, va a estar interesante. Recuerdo ese día cuando hacen el anuncio de que se iban a separar, el público reaccionó muy triste. Sí. Porque Ciencio se va en un buen momento. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué provocó la separación? Sí, ese día no fue fácil. Y aparte, el que dijo el tostón fue este que está aquí. Nadie quiere dar las malas noticias, pero bueno, ese día dije, dale, no para adelante, vamos, vamos. Hay que hacerlo porque nosotros, hace como tres meses antes de dar esa noticia, nosotros tuvimos una conversación, ¿me entiendes? Y pues, como que dijimos, mira, hasta aquí, ¿me entiendes? Vamos, ya queremos empezar a hacer nuestras cosas, pam, pam, pam. Y ahí fue que salió toda esta vuelta que hicimos en la última cita, la gira, la última canción. Porque queríamos cerrarlo, pero lo queríamos cerrar bien, ¿me entiendes? De hecho, siguen girando hasta diciembre, ¿no? Sí. ¿Dónde se presentarán? ¿Latinoamérica? Latinoamérica, Centroamérica, un par de fechas en Estados Unidos y en PR por ahí también. Siempre que pasa esto, surren rumores de celos entre los integrantes, de envidia. ¿Eso pasó entre ustedes? Nosotros siempre, al final, nosotros somos como hermanos, ¿me entiendes? Y los hermanos siempre tienen discusiones, pelean, se dan fuetazos, se dicen de todo. Pero al final, ¿me entiendes? En verdad, el cariño en nosotros es muy fuerte. Tenemos una relación, es que vivimos cosas tan fuertes juntos, que nosotros podemos discutir, hablarnos, y después volver, ¿me entiendes? Y abrazarnos, porque la verdad es que, bueno, yo los amo, ¿me entiendes? Nos amamos. Cuando tú dijiste que te ibas del grupo, que te ibas como solista, ¿cómo reaccionaron ellos? No, porque no fui yo el que me quise ir del grupo. Fue como que una conversación que tuvimos entre los cuatro. Realmente no fue como que dije, mira, me voy. Honestamente, bueno, esto todo el mundo lo sabe, como que no es secreto, pero... Fue otro de los muchachos, y honestamente a mí me dio duro cuando dije, bueno, nos vamos a separar. Yo dije lo mismo que tú, como que ahora, en un buen momento nos vamos a separar. Pero después, ¿me entiendes? Como que lo entendí. Todo el mundo tiene derecho como que a soñar por individual, ¿me entiendes? Y me tomó tiempo como digerirlo y dije, vamos a meterle. ¿Y cada uno va a tomar carrera como solista? Sí. ¿Se quedan bajo la misma representación? Creo que, no sé, porque cada cual como que... Tú sí te quedaste, ¿no? Yo, sí. Estamos hablando del mismo representante de Maluma. Sí, sí, sí. Walter Com. Sí, sí, sí. Yo sí estoy en el mismo management. Gente increíble, en verdad, bueno. Uno de los mejores managers ahora mismo. Gracias a Dios. ¿Cuándo se hace la producción completa? Pues mira, ahora mismo no estoy trabajando... ¿Se va a lanzar singles? Sí, ahora mismo estoy como que enfocado en trabajar con un par de gente que siempre quise trabajar estando en el grupo. Especialmente mucha gente de Puerto Rico que quiero colaborar. Hay muchas colaboraciones como que tengo ahí en la mira que quiero hacer. Entonces, voy a estar como que súper enfocado en eso. Pero, obviamente, también a mí me gusta producir música. Sí, pero produciste para Ciencio también, para otros artistas. Sí. Eso es algo que, ¿me entiendes? Lo tengo aquí que yo sé que eso va a salir en algún momento. Hay buena plata ahí también. Amén, amén. Un billetito ahí. Pero a mí es más que me apasiona, ¿me entiendes? Yo estando en Ciencio, yo no sabía... Obviamente, yo entré como cantante a la industria, pero empezando como que en la carrera, empecé a ver en el estudio cómo creaban las canciones y yo me quedaba así como que... Esto lo puedo hacer yo. Sí, ¿me entiendes? Porque yo tocaba música, yo tocaba guitarra y eso. Y entendía la teoría musical y dije, coño, esto está cool. Y entonces aprendí y ya... Eso viene por ahí. Tienen cosas cool. Bueno, Satiel, tenerte de frente a frente y no preguntarte sobre este tema, que te voy a preguntar, sería imperdonable, ¿no? El pasado mes de julio hiciste público una noticia que también nos asombró. En las redes sociales publicaste de que la bebé que habías tenido con tu compañera no era tu hija. Así mismo es. ¿Cuán difícil fue ese momento? Fue difícil. Fue difícil. Pero yo pienso que fue más difícil el proceso porque en verdad ella no era mi compañera. Y yo asumí, ¿me entiendes? Como que ella... O sea, mi plan no era crear una vida con esa, ¿sabes? Entonces... Eso fue como que también lo difícil, como aceptar ese reto. Pero yo iba con todo, papi, ¿me entiendes? Si esa hija era mía, yo estaba ready para darle al mundo entero. Y, ¿sabes qué también? Eso me ayudó a crecer tanto. Que yo estoy tan agradecido de que eso pasó. Porque a mí hacerme pensar que yo iba a ser papá... Papi, me dio como otra energía en el trabajo especialmente. Como que yo decía, papi... Viene una nena por ahí. Cuando esa nena venga yo tengo que estar rey, ¿me entiendes? Y darle un ejemplo. Eso, papi, me cambió la mentalidad. Y obviamente... La amo, la nena es bella. Los otros días vi un video que subió la mamá. Está hermosa. Y ya cuando recibí la noticia, pues, ¿me entiendes? Como que hablé... Hablé con... Con mi familia y todo eso. Y... Y nada, para adelante, ¿me entiendes? Que... Que vamos a hacer. O sea, te veía muy feliz el día del parto. Estuviste presente. Sí, yo la recibí, la tuve ahí. Es fuerte eso. Recibí a un baby y... Yo creo que yo nunca había experimentado algo así. En mi vida. Pero ¿y ustedes habían conversado antes de ella dar a luz? Porque ella tenía la duda, ¿no? Porque antes de ti salía con otra persona. Otro puertorriqueño. Y ella te había advertido, mira, cabe la posibilidad de que no sea tuyo el bebé. Eh... No, realmente no. ¿No? No. No, por eso yo fui con todo. Bueno, eso fue lo que ella publicó en las redes sociales. Sí, no, pero no. Pero ella publicó eso. No sé. Pero... No, yo iba con todo, ¿me entiendes? O sea, en ningún momento conversaron, mira, hay que hacer un examen de ADN después a ver si es verdad o no. No. O sea, tú ibas a asegurar de que era tu bebé. Sí. Wow. Y, ¿me entiendes? Yo fui con todo, papi. ¿En qué momento surge la duda y toma la decisión de hacerse la prueba? Porque no la habíamos hecho, ¿me entiendes? Y yo dije, coño, estamos casi seguros que es mío, pero en verdad no tenemos pruebas, ¿me entiendes? O sea, vamos a hacerle una prueba. Y se la hice. Y fue como... Yo creo que fue como al segundo mes que nació o algo así, o al primer mes. ¿Pero por qué te vino la duda? Eh... Porque no tenía una prueba, ¿me entiendes? No tenía. Yo nunca, como que cuando ella estaba embarazándose, yo como que nunca hice una prueba en ese momento. O sea, quería tener como que, ah, ok, es mi hija, ¿me entiendes? Asegurarme. Que yo estaba, de hecho, yo estaba haciendo la prueba, pero yo decía, bueno, yo sé que es mía, pero vamos a hacerle la prueba. ¿Me entiendes? Se la hice. Y boom. Y boom. Y boom. Yo no estaba planeando hacer una vida con ella, como que... ¿Te afundes Liz? ¿Una noche? Exacto. No sé si tú sabes la respuesta a esta pregunta, pero ¿el padre de la bebé responde? Fíjate, no sé, no he hablado, no he hablado con él. ¿Tú sabes quién es? ¿Ah? ¿Sabes quién? Yo sí sé quién es. Sí, sí, sí. ¿De quién es? No sé, eso tendría que decirlo él, si quiere, o ella. ¿Una figura pública? ¿Cantante? No, 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 no es cantante, pero está por ahí en la industria. ¿Te gustaría ser papá? Ay, sí, me encantaría. Después de eso, yo antes de eso decía, como que no... Como que no quería, como que eso no iba conmigo, que yo nunca... Ah, chico, no tuve esa experiencia en verdad, sí, sí me gustaría. Tener una cosita ahí, no sé, y poder inculcarle valores buenos, y tiene que ser brutal, tiene que ser bello. Pero ahora no, más adelante. Más adelante. Santir, gracias por la confianza, te deseamos mucho éxito. Amén. Espero que te mantengas así, con los pies sobre la tierra. Amén. Y que vengan muchas cosas buenas. Amén, Dios te escuche. Y que seas papá pronto. Amén, también. Y si eres papá, que me dé la exclusiva. Y voy a venir para acá, exacto, con el verde, así. ¡Qué bien! Exacto. Con gusto. Igualmente. ¡Gracias por ver el video! Gracias.